Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laina Amandes y estoy con Liz. ¡Hola! Mi amiguita de México. Desde México, está en otro lado del mundo. Se vino desde México para estar en mi canal. ¿Pueden creer? Solamente vine a eso. Solamente vine a eso. Voy a poner a prueba tu imaginación. Ok. O sea, capaz que sabés, porque yo le voy a mostrar personajes de Argentina, de cualquier medio que yo sé que ustedes conocen y son de Argentina, a ver si Liz o los conoce o solo con verlos puede decirnos qué hacen, a qué se dedican, quiénes son. O es medio artístico. Es medio artístico, como general, o sea, como gente popular de Argentina. No sé qué vas a poder decirnos. Denle like si creen que lo voy a lograr. Denle like ahora, en este mismo momento, apoyando a Liz, que lo va a lograr. Vamos a arrancar con la primer personilla, el primer personaje que tenemos aquí. Vamos a mostrar. Zulma Lovato. Ok. Mirando a Zulma. ¿Tiene peluca? O es su cabello. No sé, siento como que su cabello está muy rubio y se ve muy brilloso y pensé que era una peluca. Es una persona que se dedica a las noticias. Es como un drag queen. Cantante. Como... Voy a estar cantando. Un drag queen es muy artístico. Y Zulma es un personaje polémico. En realidad la gente como que disfruta un poco de lo bizarra que es. Pero no es como nada como que dice wow, hace tal cosa. Hace de todo. Creo que se puso en la calle a hacer un video cantando así nomás. Que llamó tanto la atención y gracioso que era que la pusieron a la tele. ¿Viste cuando ponen ese personaje? Es como el capítulo de los Simpsons de mi vieja mula ya no es lo que era. Que después termina en la tele que el tipo está en la calle y después termina en la tele. Mi vieja mula. Me da como una vibra como chef. Algo de cocina. Como que da recetas así como de que... No, espera, a ver. Es que los tatuajes me... ¿Es? No. No, él es un conductor de un show muy grande que siempre hay anualmente como en la televisión de Argentina. Ok. Como el programa número... ¿Cuál es el programa que en México tienen así como de tele más grande de todo el show de televisión? Uy, no sé. Como... Ay, yo no sé. Casi no veo tele. Ya me voy a YouTube. Imagínense, si acá no vemos tele en México. ¿Es verdad que no miran tele, tanto tele? Yo no veo tanto tele. Ni siquiera tenía tele en mi casa. ¡Tarán! Lo tenemos acá de Ricardo Ford. Creo que es actor. Me suena como que es actor de telenovela. Que es como el malo. El que dicen... ¿Cómo pudiste hacerme esto, Ricardo Fernando? Vamos a darte la segunda pista. Ok. ¿Y cuál es la pista? Esta pista llena en la playa. ¿Se dedica como a... Dar shows? ¿De mujeres? ¿Así como strippers? Ajá. Obviamente su cuerpo sí es algo que llama mucho la atención y su físico es parte de su show. Él falleció. Murió joven. Bueno, es un personaje de la tele muy mediático, millonario Ford, del chocolate Ford. Millonario. Punto. Expectativa. Comediante. Sí. Porque tiene peluca, está como recostado como si fuera una mujer. Entonces me imagino como que hace sketch de mujeres, como comedia sobre mujeres, como las esposas o algo así. Es comediante. Es mi papá. Y él salía mucho en mis videos actuando y sí es... Por eso es expectativa. Sí, sí. Ey, póngale like al video si tienen ganas que haga videos así con mi papá de nuevo. Ella. Wow. Por la foto, creo que es como modelo. Me imagino que es como Kim Kardashian, como una famosita que le gusta como mostrar su cuerpo. Sí le gusta mostrar su cuerpo. Digo, una foto. Sí, claro. Sí se conocía por la chica del clima. Era la que en las noticieras decía, que eran bolas. No, era como muy sensual la del clima. Esa abogada, si no me equivoco, ya está recibida o está estudiando para abogadía. Esa abogada, no lo sabía. No se nota que sea abogada. No parece que alguien ejerza de abogada. Es súper inteligente, pero siempre la desprecian porque... Muestra mucho su cuerpo. Muestra mucho su cuerpo. Porque ponen más en la balanza. Y siempre es como que la pose es esa. Es como... Veanme. De atrás. Siempre es como esta de así. Sol Pérez. Su foto fue como... Sí, sí, sí. Wow. Me imagino que es una personalidad. Es que esta foto se ve muy casera. Sí, sí, sí. Sí, fue un poco propósito. No, no vamos a mentir. Me imagino que es actriz. Pero te voy a decir por qué. Sí. Porque muchas veces los actores famosos no tienen tan producidas sus fotos de Instagram ni sus fotos públicas. Siempre son como muy reales. Es muy hermosa. O sea, yo la amo. Para mí es de las mujeres más lindas que hay. Actriz. ¿Tiene de novela? ¿También de cine? Sí. Sí, sí. De cine y de novela. Y todos amamos a la China. Like por la China Suárez. YouTuber. Sí, ¿verdad? Sí. Porque creo que lo vi. ¿Por qué tan rápido? Para, para, para. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Espera. Juanito, demente. Sí. Es alguno de ellos. Porque los vi en el Club Mediafe. Ah, Juanito. Juanito. ¿Quién es Juanito? Pedrito. Pedrito. Algo así. Estaban los dos juntos y yo, ¿quién es quién? No supe nunca quién era quién. Claro. Sí, sí, sí. Porque dije, ah, creo que lo he visto. YouTuber, sí. YouTuber, muy bien, claro. ¡Llevo uno! Oh, Jesus. Demasiadas cosas están pasando en esta foto, ¿no? Sí. ¿Es alguien del medio? Espera, cantante. Guau, pará. Hay un micro, hay un micro en la foto. Es que están todos los detalles. ¿Qué? ¿Cómo que hay un micro en la foto? Ni un micrófono. Ayer lo dijo. Ay, no. Es un micro, ¿no? Es cantante. ¿No había visto ese micrófono? ¿Sólo lo viste vos? Soy muy fija. Me fijo así como en las cosas pequeñas. Sí. Es que si lo veo a él nada más es como... Monstruo. Pero es que... Este. Por la foto, Martín. Yo diría que no es actor. ¿Futbolista? ¿No? Ni al caso. Se está burlando de mí. Eso me dice que no es futbolista. O sea, seguramente ni siquiera es una persona que hace mucho ejercicio. Sí hace ejercicio, entrena mucho, pero no es del mundo del fútbol ni del deporte. ¿Vos qué decís? Porque por eso te digo. Es como... Con esta imagen yo creo que es conductor de un programa. O sea, sí tiene el micrófono y todo. Pero crítico. De esas personas que son críticas como de cine. Y que te dicen, no, la película está horrible. Como el que critica feo. Aunque ya sabes a ver qué me va a decir. Es como, nunca le gusta nada. Es decir, no, estuvo fatal, la odié. La odié menos que la pasada. Así me lo imagino. Sí es muy crítico, es youtuber. Pero tiene un personaje que se llama La Faraona. Que es muy particular. Ok. Muy bueno. A mí me gusta mucho lo que hace. Yo lo quiero. Lo quiero a Martín. Difícil. Porque tiene una chamarra de piel. Eso me dice como que es como edgy. Como que le gusta como ser diferente. Y el maquillaje también es de colores. Entonces no es una persona como que sea muy seria. No me lo imagino dirigiéndotele ni nada de eso. ¿Cantante? No. ¿Es tu mamá? Es mi mamá. Ay, yo. Sí, es profesora de tecnología, artes plásticas. Deberías haber sacado lo de las artes plásticas. Es que... Es tu mamá de artes plásticas. A eso lo escuché, gente. Bueno, después les cuento esto para que vayan a ver el video en el canal de ella. Que hice un desastre. Pero no quiero decir nada. Después vayan a verlo. Estuvo terrible. Si quieren ver sufrir a Day, por favor, vayan a ver el video. El último de todos. ¡Tarán! Esta foto es muy vieja. Ese fleco, ese peinado es como... No sé. ...futbolista. Sí. ¿Qué? ¿Pero por qué futbolista? ¿Quién es? ¿Por qué futbolista? Porque la sombra, la forma en que... Ah, ¿cómo es ser que haya sacado con esta foto este tipo futbolista? Porque me suena como a otros futbolistas argentinos. Y capaz que te parece porque él es muy conocido, él es Maradona. Ah, sí, no quería decirlo porque dice que tal que lo digo y no es, no quiero ofender a nadie. No, mire, no, mire, no, mire. Aquí dijimos la foto. Igual es obvio que en todas las fotos mierda va a estar como... A ver. Mega operada. No me parece que sea una mujer operada de igual. O sea, no está como... No, lo hace... Se ve escuidada. Sí, sí. La más que es con maquillaje y con la luz. O sea, se ve que se cuida. Yo creo que se levantó el párpado porque se le ve bien para su edad. Bueno, ella es tipo conductora de televisión. Ah, lo que te iba a decir y yo. Te iba a decir la esposa del presidente. La esposa del presidente. Es que, ¿viste? Parece como muy así de... Sí, como... Ella es tipo conductora hace 50 años, que hace el mismo programa, conocida desde que es chica. Ahora tiene un millón de años. Literal. Y siempre está la joda de que está ella con la máquina del tiempo de volver al futuro. Viste, como que la niña nunca muere. Y siempre está esa joda. En México también tenemos a alguien así, es Chabelo. Que también tiene un programa para niños en las mañanas. Sí. Y actúa como niño. Pero ya está súper, súper viejo. Los memes de mierda son excelentes. Después hay uno que está ella pasando por, no sé, un pasillito. Y hay una tipa embarazada y ella está como haciendo así. Y te acabas formiendo de mierda al bebé. Bueno, Liz, me encantó tenerte. Ay, me encantó verte. Gracias por invitarme. Aquí, al otro lado del mundo. De verdad que estamos súper lejos, pero siempre es lindo verse. Pasamos súper bien. Y no se pueden perder el video que hicimos en el canal de ella. Donde Dai sufre. Me hizo sufrir. Y yo pasé vergüenza. Ay, estuvo divertido. Sí, no. O sea, van a ver otro lado de Dai que no conocían. Estoy bien que ir a verlo. Porque sí fue algo nuevo. Sufrí, sufrí, pero lo saqué desde mi interior. Así que no se lo pierdan. Les voy a dejar acá el link en la descripción para que pasen por su canal. Si te gustó, dale muchísimo like al video. Y suscribiste si no estás suscripto, que ya estamos casi en 3 millones. Tenemos que llegar muy pronto. Bueno, los amo muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye. Bye.